Hola, mi nombre es Natalia Ciso Cárdenas, tengo 15 años, soy estudiante de secundaria y he tenido la fortuna de crecer escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta este episodio. Genio para ganar y bruto para guardar. ¿De qué sirve ganar dinero o decir al fin del año, ay me gané tanto, si no tengo nada, si todo se fue entre mis manos como el agua por un tubo roto? En últimas, lo que me da la libertad y la tranquilidad financiera es la forma como yo manejo lo que gano. En la sociedad de consumo, todo el estímulo de la gratificación inmediata nos lleva a comprar, a que entre más ganemos, más gastemos. Esa es la visión del consumidor. Entonces esta corta reflexión sobre genio para ganar y bruto para guardar, tal vez te ayude a hacer cambios en tu vida. A mí esto me sirvió mucho cuando entendí que el objetivo no era darme gusto, era crear libertad financiera. Bueno, disfruta este episodio que lo grabé hace un tiempo. Hola, mi nombre es Carlos Devis, soy empresario inversionista. He sido empresario la mayoría de mi vida, he tenido mis altas y mis bajas. He aprendido mucho lo que te enseño de la manera dura, que espero que algunas de estas reflexiones que yo hago te ayuden a evitar esos caminos tan costosos y difíciles que yo pasé y hoy quiero hablarte acerca de dos médicos, específicamente de uno que entrevisté esta mañana, que quería entrar en mi programa de Vidas Raíces y estaba conversando con él como él gana un salario muy bueno, es un médico muy talentoso y sin embargo el dinero no le alcanza. Y cada vez que él gana más, lo que hace es que gasta más. Es una de esas personas que nos reíamos, es un genio para ganar y un bruto para guardar, un bruto para mantener. Bueno, yo soy culpable de eso, lo he sido varias veces en mi vida y como te dije, aprendí la lección en forma dura y sé qué hacer y qué no hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta persona? Y he encontrado a varias personas como él, con esas condiciones, que como es tan talentoso en lo que está haciendo, una parte de su pensamiento dice, si yo soy bueno en hacer dinero en esto, también lo soy bueno en otros, en otras cosas y empieza a meterse en negocios que no conoce, que no controla y que además no tiene tiempo para hacerlo. Y lo que nos dimos cuenta es que la mayoría de sus deudas venían, por las que estaba pagando más intereses de negocios, de automóviles, de cosas que se habían metido con parientes, que en últimas no solamente había perdido el dinero que había invertido, sino que como ya se había metido y era su nombre, le había tocado poner la cara por más deudas. Y eso le costó no solamente mucho dinero, la relación con estas personas que además de que perdió el dinero, terminaron resentidas con él, sino tensiones increíbles en su relación, tiempo que dejó de pasar con su familia y tensiones porque en últimas no podía llegar a descansar a su casa porque estaba pensando en ese negocio que estaba haciendo. Y yo veo a muchas personas que son muy inteligentes en ganar dinero con esas actitudes, que tienen dos actitudes, o toman sus ahorros y los meten en cualquier negocio, bueno, a ver cómo es ese negocio, metámosle a ver a eso, y toman el dinero tan duramente ganado y lo pierden. No solamente lo pierden, sino pierden más y pierden su paz en ese negocio. O van a otro extremo, toman su dinero tan duramente ganado, lo ponen en el banco y no lo tocan porque les da miedo hacer cualquier inversión. Al mismo tiempo, estoy hablando con un señor de Aruba que se gana 1.500 dólares mensuales en su negocio pequeño y él tiene una propiedad que ahora vale 600.000 dólares, tiene 300.000 en una hipoteca en el banco y 300.000 que le quedan si él paga esa hipoteca. Hicimos la cuenta con él, que él sentía que no ganaba mucho y estaba invirtiendo su platica en su propiedad. Que él había educado a su familia y le había dado lo mejor a su familia con esos 1.500 dólares y de a poquito sacando había invertido en esta propiedad y ahora tenía 300.000 dólares de activos que en últimas equivalía a 24 años de salario de 1.500 invirtiendo todos los meses para tener 300.000 dólares. Imagínate la diferencia. Fíjate cómo la riqueza y el patrimonio y la seguridad financiera no depende de lo que tú ganas sino cómo manejas lo que tú ganas. Y hay algo que yo quiero que recuerdes. Es que tú estás ganando dinero y pensando en dinero es porque quieres tener paz, porque quieres tener tranquilidad. Y cuando nos metemos en negocios que no controlamos, que no manejamos, que no conocemos, no solamente estamos perdiendo el dinero tan duramente ganado, sino también nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra armonía y el tiempo de descanso. Porque muchas veces ese dinero es ganado con muchas tensiones y muchos sacrificios para llegar a la casa y estar pensando en el otro negocio, resolviendo problemas del otro negocio que ni siquiera entiendo y ni siquiera controlo. Entonces yo te quiero invitar a que tú te des cuenta que tú, con lo que tú ganas, si tú manejas tu presupuesto de una forma organizada, recuerda que lo más importante es tener paz, ajustar tus gastos para que sean menores de lo que tú ganas y además ahorrar e invertir en bienes raíces. ¿Por qué para mí bienes raíces? Porque bienes raíces, si tú sabes cómo hacerlo, lo haces en forma segura, a tu tiempo. Te ayuda a crecer tu patrimonio, te ayuda a crear ingresos pasivos. Si yo no estoy hablando de ganarse millones o en muy corto tiempo, sino con una estrategia muy sencilla, tú puedes invertir y consolidar tu patrimonio invirtiendo en una forma educada en bienes raíces. Entonces espero que te haya sido útil esta reflexión, que recuerdes el valor del dinero que te entra, que lo que te va a hacer rico, la forma como tú controlas y manejas ese dinero y que cada vez que tú tomes una decisión financiera, piensa en la importancia de tu paz. Muchas gracias. ¿Qué te dijo esta reflexión acerca de todo el dinero que ha pasado por tus manos y de las decisiones que diariamente tomas que te llevan a estar en una o en otra posición? Eso, lo que cambia nuestra vida financiera y nuestra paz financiera tiene que ver con esa decisión que yo cada día, en cada minuto, estoy tomando con mis pensamientos y con mi dinero sobre cómo manejo mis cosas. Y una de las inversiones que para mí son más importantes, pues los bienes raíces, por supuesto, y la educación. Y una de las razones por las que tú no tienes más dinero no es porque no ganes, no es porque no quieras, porque si no, no estarías escuchando esto. No es porque no tenga los valores suficientes, porque si no, tampoco estarías escuchando esto porque sabes que lo que yo estoy, para mí los valores en los que estoy planteando son fundamentales. Es porque tú no tienes educación financiera suficiente para salir de donde estás. Y si el argumento es no tengo plata, entonces no recibo educación financiera porque no tengo dinero es como decir no voy a ir donde el médico o no voy a ir a la clínica a curarme esta dolencia hasta que no tenga dinero. Porque en últimas se te va a agravar la dolencia hasta que te van a llevar amarrado o amarrada o en muy malas condiciones a gastar muchísimo más y quizás arriesgando tu propia vida. Lo mismo pasa en la vida financiera. Si tú no tomas las medidas preventivas para educarte, lo que va a ocurrir es que la vida te va a llevar a aprender a las malas. Lo digo, me aculpa, he cometido ese error muchas veces en mi vida. La educación me ha ayudado muchísimo a salir de esos patrones y a encontrar nuevos caminos que realmente me llevan no a que trabaje más, sino a que trabaje logrando lo que yo quiero. Haciendo lo que yo quiero y viendo los resultados de lo que yo estoy haciendo. Entonces, la educación financiera es fundamental. Para mí es la diferencia. Y si tú no estás invirtiendo en tu educación financiera, no estás creciendo. Ahora, yo respeto mucho la formación profesional. Obvio, es importantísimo porque necesitas las técnicas para hacer las cosas. Pero si tú piensas la formación profesional es para ganar más dinero. Pero si tú no sabes manejar el dinero, si tú no sabes cómo multiplicar el dinero, lo que se gana en una profesión o lo que se gana en un negocio, si yo no tengo educación financiera, nunca se va a ver. Lo que me da, lo que hace que yo salga del círculo de la rata, del ciclo de la rata en donde solamente estoy ganando para vivir, es que rompa el ciclo educándome porque la educación me abre la puerta. Me dice, por aquí es lo que, esto es lo que tengo que hacer. En vez de hacer esto que siempre me está llevando al mismo círculo vicioso. Esa es la única forma. Es educándome financieramente. Y eso es algo que tiene que ser para mí proactivo eligiendo qué es lo que quiero, invirtiendo tiempo. Y una de las cosas que la gente me pregunta, ay, pero ¿por qué no das becas? Yo te voy a decir esto. Y llevo más de 30 años en este proceso. La gente que a quien le ha dado becas, ninguno, ninguno ni siquiera ha terminado de ver el curso. Porque no lo valoran. Por eso es importante que tú le digas a tu mente y a tu subconsciente, no, es que esto es importante para mí y tú mismo te comprometas o tú misma te comprometas con eso que para ti es tan valioso que es el dinero y voy a invertir este dinero y esa inversión te va a ti a motivar y a llevar a que tú inviertas el tiempo necesario para valorar esa educación financiera. Porque tú no vas a salir de esto con la mentalidad de mendigo, ay, por aquí me dan un poquito, por acá me dan otro poquito. Es creyendo en ti. Cuando tú te educas, tú te estás diciendo yo creo en mí, yo creo que soy capaz de romper este ciclo, este ciclo que no es tuyo, es de tus padres y de quizás cientos de generaciones en los que hemos tenido generación tras generación tras generación una visión del manejo financiero, de lo que es la vida, de lo que es importante y eso es algo que tú tienes que mirar. ¿Cuánto crees en ti? ¿Cuánto estás dispuesto o dispuesta a invertir en tu educación financiera? Y no estoy diciendo que tomes mi programa, hay muchas posibilidades, estoy diciendo que inviertas, que busques información de calidad y cómo se busca información de calidad, busca los testimonios de las personas porque hablar es fácil, ¿cierto? Decir, ah, yo hago esto, mi programa hace esto, la verdad, eso es fácil, busca en las redes los comentarios de las personas, los testimonios de los estudiantes que han tomado ese programa, los resultados que esos estudiantes han tenido porque eso es lo que tú puedes tener, eso es lo que tú puedes lograr. Entonces, yo te quiero empujar y lo voy a hacer con mucha intensidad y si no, si te parece mucho, tú estás aquí y tienes la opción de escuchar o no escuchar esto que yo estoy diciendo, hay muchas posibilidades y te agradezco que lo estés escuchando, pero si tú vas a escuchar esto, yo te voy a empujar a que creas en ti, a que te comprometas a invertir en tu futuro financiero. Ahora, una cosa que yo hago con mis estudiantes cuando yo lo recibo en la mentoría es que yo entrevisto a las personas, a mí no me gusta que la gente se endeude para hacer esto, que ahorre y que lo haga de su dinero, no que haga esfuerzos sobre humanos, sino que primero ahorre, tenga su dinero y se invierta en su educación financiera y eso le va a permitir hacer un cambio fundamental. Entonces, yo quiero invitarte a que te eduques, a que inviertas, a que creas en ti. Bueno, estoy haciendo esos programas presenciales, tú puedes mirar en mi página o puedes mirar la mentoría que es un programa espectacular que le ha cambiado la vida a cientos de personas y les ha ayudado a darse cuenta que pueden lograr muchísimo más de lo que creen con bienes raíces. Me encantaría conocerte, te espero en uno de mis programas. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com Conoce nuestros talleres de bienes raíces, visítanos en Facebook y deja tus comentarios.